Se ha ido produciendo una deuda, entendemos desde el gobierno de Canarias, una deuda por parte del Estado que a día de hoy se aproxima a los 1.400 millones de euros. Y la comunicación de la petición de que se compense esta deuda se concreta, es decir, no es un hecho opinable, es un hecho... y no es discutible, porque es fácilmente contrastable, se concreta aparte de numerosas intervenciones verbales de la consejera de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud que convoca el Ministerio de Sanidad, se concreta en tres comunicaciones escritas y que de hecho hoy reproducen numerosos medios informativos dirigidas al Ministerio, la última de ellas el pasado día 3 de este mes, es decir, hace tan solo tres días, la última. Anteriormente había habido otras dos, es más, estas comunicaciones se remontan a la época en que era Ministro de Sanidad Bernat Soria. Por tanto, el hecho de que la Ministra declarase ayer que desconoce ese planteamiento por parte de Canarias, solo cabe interpretarse como un lapsus.